Los criterios de la Suprema Corte en materia de tortura fue el tema de la conferencia magistral que dictó el ministro José Ramón Cosío Díaz, esto en el Centro Nacional de Derechos Humanos. En México las denuncias por casos de tortura se han vuelto una práctica generalizada, consideró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, al participar en la conferencia Los criterios de la Suprema Corte en materia de tortura en el Centro Nacional de Derechos Humanos, dijo De que hay casos de tortura nadie lo va a negar, de que hay ahora una especie de práctica litigiosa de señalar que los torturaron y pasaron tales y cuales cosas, también es esto cierto. Explicó que en cualquier caso, la tortura debe ser investigada bajo dos vertientes, como violación a los derechos humanos de la persona sometida a un proceso penal y como un delito. Frente a invitados y especialistas en derechos humanos, habló de la complejidad que representa el protocolo de Estambul. No queda del todo claro cuál es la naturaleza jurídica del protocolo de Estambul. No es un tratado como tal, no tiene, digamos, un fundamento jurídico de tratado internacional. El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Protocolo de Estambul, es un conjunto de reglas para documentar tortura y sus consecuencias. Su propósito es servir como guía internacional para la evaluación de las personas torturadas y reportar a la justicia o agencias investigadoras. El ministro anticipó que a finales de año se deberá contar con una doctrina en este tema, cuyo objetivo consistirá en mejorar su ejercicio procesal. De acuerdo con Amnistía Internacional, tan solo en 2014 se reportaron más de 2.000 denuncias por tortura, aumentaron 106% en comparación con un año antes y hasta 737% respecto a 2012. Canal Judicial, Oscar González.